Hola crew, yo soy Odette Brief y estamos en el quinto aniversario de Kamikaze Fest desde los Mochi Sinaloa. Acompáñenos a ver que tal está la convención. Muy bien, ya nos encontramos adentro de Kamikaze Fest y el ambiente está muy bueno, la gente se ve que está disfrutando. Entonces vamos a dar un recorrido a ver a quiénes nos encontramos y nos encontramos cosplayers y a preguntar qué tal está pasando la gente. Aquí estamos con Tony. Hola Tony, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo lo estás pasando en esta quinta edición de Kamikaze Fest? Pues con un poquito de calor. Un poquito de calor, pero el ambiente, ¿cómo se te hace? ¿Está bien? Está muy bien. Oye Tony, ¿y de qué es tu cosplay? Mi cosplay es The Suns de Undertale. Muy bien. ¿Tienes algunas expectativas sobre este nuevo evento de Kamikaze? Pues espero poder ganar el concurso de cosplay. Muy bien. Entonces ya saben, Tony, ¿nos puedes mandar tantito tu cosplay? ¿Está preparando? Muy bien, gracias Tony. Esperemos que te diviertas mucho y vamos a seguir viendo más sobre el evento. Aquí estamos con América. América, ¿cómo te la estás pasando en esta quinta edición de Kamikaze Fest? Muy bien, es muy divertida. Tiene muchas cosas que me gustan. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a las convenciones? La vibra que se siente. Eso sí. Te gusta. Muy genial. ¿Te gusta mucho la vibra Fiki? ¿Te diviertes estando aquí? Claro que sí. Muy bien, aquí nos encontramos con uno de los participantes del League of Legends. Este es el equipo de Coliseo y aquí estamos con su líder. Buenas, nosotros somos el equipo de Coliseo Gamer. Yo soy el líder Loquizo. A continuación presentaré a los integrantes del equipo. Yo soy la de Karrie, me llamo Noisy Fosu. Y pues, Karrie, como siempre. Soy el support y me llamo Krista. Soy el jungla y me llamo Jovas. Yo soy Snow y soy el top laner. Muy bien. Cuéntame, ¿cómo surgió la idea de crear el equipo para venir a participar en Kamikaze Fest? Este, la idea surgió desde hace mucho. Yo, por ejemplo, estoy participando en estos torneos desde hace mucho. En verdad, todos nosotros hemos estado en varios equipos. Pero yo, como después de que no podía ganar, porque en verdad no tenía muros de equipo, decidí juntar a lo mejor de aquí de Mochis. Así fue como surgió el equipo de Coliseo Gamer. Ok. ¿Y qué expectativas tienen sobre el juego? ¿Planean ganar? ¿Vienen con toda la vibra? Pues, como siempre, la idea es ganar. Echarlo todo para poder ganar y salir triunfadores en este torneo. Ok, muy bien. Oye, dime otra cosa más. ¿Cuánto tiempo tienen jugando? Yo, por ejemplo, tengo aproximadamente unos 5 o 4 años. ¿Cuánto llevas jugando? Pues, yo tengo fácil 6 años. 6 años. ¿5 o 6 años? 3 años. 4. Muy bien. Entonces, muchas gracias y mucha suerte, Coliseo Gamer. ¡Aplausos para Mario! ¡Aplausos para Brenda! ¡Aplausos para Nacho! ¡Aplausos para Nacho! Y el cosplay sexy lo gana Brenda. Muy bien, aquí estamos con dos de nuestras invitadas cosplayers Ellas son Karen y Azulina, que vienen desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa Quiero preguntarles, ¿cómo la están pasando en el evento? Muy bien, está muy a gusto Hay mucha gente muy amable Muy bien, está amigable Aquí todo el mundo se lleva bien ¿Nos pueden contar un poco sobre sus cosplays? ¿Los cosplays que traen? De hecho nos pusimos de acuerdo, son personajes de una serie de películas De una compañía que es el estudio Ghibli Y pues ya teníamos mucho tiempo así de que ella Bueno, de hecho ella tiene años que quería ser a Monoloque Y pues yo así pensando de que viendo una película Y yo, ay voy a hacer a Sophie, está bonita Y pues le doy compañía a Karen Pues yo vengo de una versión un poquito más salvaje Por así decirlo, de Princesa Monoloque Porque se me hacía muy sencillo el original Y pues decidí decirle a un amigo que me ayudara en el diseño Y me gustó, la primera me gustó Y decidí hacerlo ¿Cuánto tiempo tienen en el mundo del cosplay? En el mundo del cosplay pues yo hice mi primer cosplay hace como 8 o 9 años Pero pues no con base de que, ay me voy a dedicar a esto Sino que puro hobby Y pues el primer concurso milagrosamente ganamos así de la nada Fue disfraces hecho el mismo día Así éramos 4 amigas Y nada, ganamos ahí cosplay popular, algo así Y pues no me di mucho de que hacerlo constantemente por trabajo, escuela o algo así Y pues ya hace como menos de un año ya estoy empezando ya bien a hacer los cosplays más elaborados O podría decir, con más esfuerzo Pues yo tengo como dos años, dos años y medio más o menos Pero hace mucho, bueno desde hace mucho yo quería hacer cosplay De hecho mi primer cosplay por así decirlo fue en una fiesta familiar de Halloween Fui de Harley Quinn pero de la animada hace como 8 o 9 años Y bueno ya cuando empecé a ir a convenciones Mi primer cosplay fue el de Little Sister Este lo voy a ver mañana Y bueno ya llevo como unos ¿qué es? 4 o 5 con este Y bueno Ok, algunas frases que quieran decirle a la gente que quiere empezar a hacer cosplay O a la que ya está haciendo cosplay Pues que no se desanimen en el momento de que Ay es que me da vergüenza Las que siempre me dicen mucho de que Ay que me gustaría hacer cosplay Pero no me animo que porque mi cuerpo o algo así Eso no tiene nada que ver O sea con que se diviertan, con que les guste Su personaje que no En mi el propósito principal siempre es divertirse No, no Lo demás no importa Si las criticas nada Pues yo les diría que se atrevan Está bien padre Que si no saben hacer las cosas Bueno yo aprendí viendo tutoriales en Youtube Literal Si, te enseña todo en Youtube Les diría que no se asusten Es normal estar nerviosos así como nosotras dos Si, lo podemos hacer No se desanimen si les critican o esto De todos modos Al final uno se emociona con lo que hace Está bien genial eso Ya terminado ya Ajá Sientes de que te sientes realizado ya por fin Muy bien Y algunas páginas o redes sociales donde podamos seguirlas En Facebook es Azulinas y tal cual Está una monita así con el pelo azul esa soy yo El mío es un poquito raro pero es Krakenes Luego les paso como se escribe Y bueno mi Facebook personal casi casi Karen Uñas Auditora Ok, muy bien muchas gracias Ellas fueron Azulinas y Krakenes desde Kamikaze Fest Estamos aquí con invitados cosplayers Ellos son MM Pinku y Boss Kingdom Nos gustaría que me explicaran un poco O nos contaran algo sobre su carrera como cosplayers Bueno, mi nombre es Margarita Mejía Me dicen MM Pinku Y tengo aproximadamente entre 8 y 9 años haciendo cosplay Mi nombre real es Hernán pero a mi me dicen Boss Kingdom desde que empecé a hacer cosplay Voy a cumplir 10 años haciendo cosplay desde que empecé en Mazatlán Con cosas muy sencillas y ahora un poquito más elaboradas Después de tanto tiempo pues uno mejora, intenta mejorar por lo menos Nos gustaría saber como se la están pasando ahora en Kamikaze Fest Bien, es un ambiente muy bonito, hay mucha gente Yo no creí que fuera a ver así una convención tan así tan grandota Pues venimos con otros amigos y con otras invitadas que también son muy lindas Entonces nos la hemos pasado muy bien Pues esta vez en la Kamikaze lo hicieron un lugar distinto Que la verdad le favoreció muchísimo Si no pudieron venir a la Kamikaze este año se lo perdieron la verdad Porque el lugar está muy bien, estamos pasándola muy bien aquí Y están festejando el quinto aniversario de Kamikaze Fest Entonces hicieron muy buen trabajo los organizadores esta vez El evento está muy bien y el lugar está genial ¿Cuál es el sentimiento más bonito que tienen a la hora de hacer cosplay? Yo creo que, bueno, en lo personal Entre el proceso como cuando empiezas a hacer algo y ya lo ves terminado Y es como que, ay, qué bonito quedó, me gusta Eso es lo que yo siento más bonito Como que cuando ya lo veo terminado y digo Si hiciera esto lo que yo quería pues Y sientes así realizado, bonito, no sé A mí lo que más me gusta es que gente que yo no conozco Conozca el traje que a mí me gusta mucho Y entonces se acerque y me diga No manches, eres fulanito Vienes disfrazado de fulanito Y me preguntan cosas sobre el traje Me piden una foto Y que, bueno, ver la cara de las personas cuando ven a un personaje que a ti también te gusta Y que lo ven personalizado Pues yo creo que eso es lo que más me gusta a mí Convivir con las personas que les gusta lo mismo que a mí Y que a final de cuentas valoran pues lo que uno está haciendo Y les gusta tu trabajo Muy bien ¿Nos podrían compartir algunas palabras para la gente que lo sigue O que se quieren animar a hacer cosplay y venir a este tipo de eventos? Sí, bueno, la verdad, si tienen ganas de hacer cosplay Yo de verdad los invito a que sí lo intenten A que sí lo hagan porque es una experiencia muy bonita Conoces muchísima gente de muchísimos lados de toda la república Te ayuda a desarrollar tu creatividad Y aparte pues es como una manera de expresión a las personas que nos gusta el anime Y esas cosas es una experiencia muy linda la verdad Yo digo que las personas que quieran hacer esto pero no se animen Pues a final de cuentas no importa cómo lo hagan Pero que lo hagan Porque uno siempre empieza por lo más sencillo Y mientras sigue haciendo y va trabajando Empieza a conocer gente Gente que ya le gusta hacer esas cosas Y normalmente hay personas que tenemos tiempo en esto Y que nos gusta aconsejar a los demás Que a final de cuentas no somos profesionales como tal Pero ahorita estamos aquí en Los Mochis Nos invitaron como tal Y me invitaron porque gané la vez pasada Y no me considero un cosplay profesional Sin embargo por el trabajo que hago se reconoce pues Entonces de un lugar se empieza Y espero que todas las personas que no se animan y quieren hacerlo Lo hagan por lo mismo Por la sensación que trae disfrazarse Hacer cosplay Ok, muchas gracias ¿Alguna red social donde podamos seguir su trabajo? Sí, bueno Mi Instagram Ahí posteo muchas cositas del cosplay Y eso es Margarita Guión bajo, guión bajo Son dos guión bajos MH Y la página de Facebook es Facebook.com diagonal M.m.pinku Yo en Instagram igual Boss Kingdom pegado Boss Kingdom en Instagram Nada más Bueno, ellos fueron M.m.pinku y Boss Kingdom Desde Kamikaze Fest De nuevo nos encontramos aquí en Kamikaze Fest Ahora con los conductores Y sus nombres son Yo soy Rubí Jacqueline Y Germán Muchachos, ¿cómo ven el ambiente en esta Kamikaze Fest? Pues se ve mucho más animado Creo que tiene que ver con el cambio de lugar Y además de esta nueva edición que es el quinto aniversario Se está trayendo todo muy bien Y pues, algo que quieran agregar Pues, yo veo más gente Tal vez será por el cambio de lugar Y sí, creo que la gente ahora se animó más a venir Porque, pues, vio un lugar más grande Y pues dijo, ay, de aquí soy También fue más como que hubieron más invitados Este, también hubieron más stands Y fue como que la gente ya Pues se acoplaba mejor en el lugar Y por los videojuegos También tenía muy buena iluminación ¿Por cuánto tiempo han conducido a Kamikaze Fest? Pues, yo soy nueva Recién empecé septiembre del año pasado Yo tengo al menos dos años Yo también soy nueva de septiembre del año pasado ¿Podrían contarme cuál ha sido la mejor experiencia Que han tenido como conductores? Creo que Cuando vino René García La voz de Vegeta Fue un momento muy explosivo Se podría decir Las personas prácticamente enloquecieron Y hubo muchísima aceptación A pesar de que estaba lloviendo Desde las once de la mañana Había una fila enorme Que rodeaba la manzana De verdad Fue genial Pues, mi evento favorito Ha sido el de Kamikaze Fest Music Estuvo muy padre Fue César Franco Y estuvo ambientando mucha gente ¿Sí? Pues, para mí también fue Kamikaze Music Fest Me gustó mucho el ambiente A pesar de que yo era nueva Pero, no sé Kamikaze es una familia Entonces, amo estar aquí ¿Qué es lo que más disfrutan Al conducir un evento? Pues, yo al principio era muy tímida Pero, como que el público te anima a seguir Y luego el staff te dice Tú sí puedes, tú sí puedes Entonces, es como que un reto Y la verdad En este momento Lo disfruto demasiado Creo que es eso El apoyo que nos da Nuestro mismo equipo Y también la aceptación del público Porque, pues, sin el público Y sin nuestro equipo No somos nada Sí, eso Eso mismo Ok, muchísimas gracias ¿Algo que le quieran decir a las personas Que todavía no se animan a venir a este tipo de eventos? Chavos, anímense Kamikaze Fest Es genial Es... Todos somos una familia aquí Así que Los estamos esperando Sí Si no tienen con quién venir Pues, pueden juntarse con alguien del staff La verdad Son muy, muy amables Y creo que los van a recibir Con los brazos abiertos Entonces, anímense Es un ambiente familiar Y, pues, ojalá puedan venir Pues, yo diría que la principal Forma de entrar a este tipo de eventos Es tratar de ir al escenario Tratar de cantar Bailar O participar en algo Para adaptarse más Y ser un poco más conocido Ok, muchas gracias Muy bien Aquí nos encontramos con más personas En Kamikaze Fest Para la firma de autógrafos De Rulo Barrera Muchachos Les quiero preguntar ¿Por qué siguen a Rulo Barrera? ¿Qué es lo que les gusta de él? Su, pues, su trabajo Su como animador Me gusta su O sea, cómo anima sus videos Y eso Las parodias que hace El arte que hace El trabajo Su sentido del humor, sobre todo ¿Cuál es su trabajo favorito de Rulo Barrera? Obviamente el Doctor Goku Doctor Goku Las aventuras de A Muchas Igual el otro Q Ok, muy bien ¿Y cómo se la están pasando ahora En Kamikaze Fest En su quinto aniversario? Pues, mejor que nunca La verdad Uy, está chilo Está chilo, está genial Al cien Ok, muchas gracias Bien, aquí estamos con Claudette En la firma de autógrafos De Rulo Barrera Claudette ¿Cómo te la estás pasando En Kamikaze? Súper Vienes con la firma de Rulo Sí ¿Cuál es el personaje de las series Que más te gusta de Rulo? Eh, se llama De él Eh, pues De Dragon Ball Z ¿Y hace cuánto tiempo sigues a Rulo Barrera? ¿Dónde? ¿Hace cuánto tiempo sigues a Rulo Barrera? Eh, desde chica Muy chiquita Entonces, ¿estás muy emocionada Por la firma de autógrafos? Sí Bienvenidos a A los mochis Aquí estamos en En los mochis Acá está el yancho Con su botardito El botón ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo andan? A ver, a ver Un grití A ver, pues Están muy aguados ¿A qué? Aquí los mochis No se emocionan A ver, ¿qué les cuesta, chavos? ¿Qué les cuesta? Muchas gracias por invitarlos Acá a los mochis Chavos, primera vez que estamos por acá Las caricaturas Del internet ¿Cómo no? Aquí somos chidos ¿Qué acaso chidos? Están diciendo los chavos acá A ver, báilale pues Un bailón Tenemos acá al Goku Al Goku Super ¿Cómo estás Goku Super? A ver, súbete Al Goku Super ¿Cómo no? La versión chafa acá Del Dragon Ball Super Que lo dibujaron ¿Sí vieron? ¿Sí están viendo la caricatura? Sí ¿En el internet? Sí Ah, bueno ¿Cómo ven que se aventó Un librito del arte Aparte por Napa Acá el chavito Acá Acá lo tenemos, mira Se aventó el libro oficial ¿Cómo la ven? Aplazos acá Al Goku Super Te van a reprabar A ver, a ver Va una frase acá del Goku Super Directamente de mi librito El arte de amarte Por Napa No podré ser ideal para ti Reprobado 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 A ver pues ¿Qué no se ha deero? ¿Qué te? Te saltaste el primero de primaria ¿Qué pedo? Si amarte fuera un pecado No tendría perdón de camisaje ¿A cuántas morritas están ligadas ya? ¡Te ganaste mi corazón! Super No, pues Tengo una fila Pero Están sentadas ya ¡Te ganaste mi corazón! Yo digo que Se baja y le dije Una frase acá Personalmente A una morrita Que le gusta acá En el En el público ¿Te va a servir ¿Qué onda? ¡A ver, a ver, a ver! A ver chavos, ¿quién anda haciendo? ¿Quién anda haciendo? ¿Quién anda haciendo? Tenemos a Dios ahí en el escenario. Pásale, pasa por favor. Pásale acá al escenario por favor. Oye, esta es mi competencia, ¿por qué lo subes? Solido, está más culero que el mío, güey. El mío está más chido, güey. A ver, ¿tú crees jugarcía también, güey, o no? Sí. A ver, pues avéntate un poema de tu libro, El Arte de Dross. Luna de Nameku. A ver, pues avéntate una frase, a ver si es tan chiconcito, güey. A ver. Quiero que seas mi luna de Dross. Hombre, qué original, qué creatividad, chavos, acá de Dross. ¿Y qué andas haciendo aquí en los mochis, chavos? ¿Te corrieron? ¿De dónde eres? ¿De Perú? ¿De dónde eres? Pues sí, me trajo la comienda allá. Esos países tercambulistas. A ver, ¿qué andas haciendo por acá? Me van dando la vuelta, ¿no? ¿Andas promocionando tu libro, güey? Sí. A ver, pues... Oye, pero tu libro es como de cuentitos, acá chafas para... Para niños, güey. Para conquistar morritos, para sacar marquita, güey. ¡A nuevo! Se hace que tú no arroba para eso, güey. ¡Dame sientes! ¡Dame sientes! A ver, ¿a qué temas tenemos por acá? Ahí quédate, Dross. Espérate, a ver, aquí más tenemos... A ver, Dross, ¿cómo vuelan en Perú? A ver, cortale, cortale, Dross, cortale, Dross. A ver, ¿quién tenemos por acá, chavos? Ya, Dross. A ver... Ok, tenemos a... A César Franco. ¿Quién es César? ¿Quién es César? ¿Quién es César? ¿Es César Franco, Steve Pong? A ver, ¿quién eres, güey? A ver, dimos. Es César. ¿Qué? ¿Qué? ¡Anda bien, güey! Mi personaje se llama Ezreal, de League of Legends. ¿Quién más fuerte? ¿Quién más fuerte, güey? Mi personaje se llama Ezreal, de League of Legends. Ah, League of Legends. Y se supone que tú eres gamer, napa. Estás de la vera. Bueno, bueno, pues, Ezreal se nos ha jugado. Yo, puro Nintendo acá, del Super Nintendo. A ver, ¿a quién más tenemos? ¡Muy querísimo! ¡Oku Super! Allá tenemos a Lini Yasha. A ver, y Lini Yasha, pasa. ¡Lini Yasha! Lini Yasha Super. Lini Yasha Super. ¡Lini Yasha Super! ¡Lini Yasha Super! Se parece a mi tía, la canocita que... ¿Qué pasó? Que está andadero para andar moviéndose de un lado. ¡Qué pedo, güey! ¿Cómo estás, güey? Soy Inuyasha Super. ¡Lini Yasha Super! ¡Lini Yasha Super! Directamente. Es un pelo. ¡Lini Yasha de los Mochis! Oye, Conecto. ¿Dónde te hiciste las uñas, güey? Ah, supuestamente, güey. Te recomiendo. Mi tía, ahí en el Planeta Bellina, tiene un lugar para hacerte las uñas, güey. Te puedes hacer acabados. Acá bien chido. Acá de anime, de caricaturas. Bromas de calor. ¿Qué traes, güey? ¿Qué te va, güey? ¿Qué te va, güey? Ya se enojó, ya se enojó, güey. ¡Ya se enojó, güey! ¡Ya se enojó, güey! ¡Ya se enojó, güey! Oye, pero aquí no estás viendo, güey. Estoy en la pantalla gigante, güey. Yo estoy muerto. ¿Qué haces aquí? A mí me revivieron, güey. A ti ni quién te reviva cuando te mate, güey. A ti no te quieren, güey. ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡No, no! Es un demonio. No puede morir. A mí nadie te quiere, güey. ¡Pero estoy muerto! ¿Y esas orejitas, qué? De kawaii, güey. ¿Tengo a la anime? No. Si no la tienes a ella. Hombre, güey. ¿A quién le estás apuntando, güey? Que estoy en la pantalla. ¿Estás viendo la pantalla? Ah, sí siento, güey. ¿Qué te cuesta, güey? A mí sí me chingó. Claro, ya, güey. ¿A quién más tenemos, mi güey? ¡Gokú Super! No le hizo, no le hizo. Tenemos a Hulk Pikachu por este lado. Y el Pikachu, la ratita que avienta rayitos acá. ¡Pikachu Super otra vez! ¡Pikachu Super otra vez! ¡Pikachu Super otra vez! Tengo que ser siempre mejor. Mejor que nadie más. A tapar los mil pares. De verdad los mis deas. ¡Pikachu Super otra vez! Yo viajaré de aquí a allá. ¡Cántale, güey! Después de perdido. Donde más tengo que atrapar los ojos. Cuéntale! Cuéntale, cuéntale, cuéntale. ¿Qué pasa? O sea, trae un gorrito de Pikachu. No se sabe la cara. A ver, córalo ya de la Bito. ¡Córralo! ¿Quién lo dejó entrar? A ver ¿Dónde te hiciste las unes, güey? Oye, no se se aprovechado, güey Oye, no se se aprovechado, güey Todavía que está ahí, ¿dónde te hiciste las unes, güey? A ver, parece que tenemos alguien más por acá Oiga, yo también estoy aquí porque tenemos presentado ¡Usted calla ese gocracho! A ver, ¿quién ha dado por acá? Ya se le escapó acá al Goku Super No, no quiere el Napa pasar acá Después han haciendo cosplay mía el peloncito ese Y no quiere pasar el güey ¡Napa Super! A ver, ¿quiere participar acá uno? Ah, pues ya vente, Goku Super, a ver Ya lánzate para acá Yo fui también A ver, chavos, pues tenemos acá a la viejita Que se hacen las uñas acá con la tía del Napa Tenemos a César Franco Super Steampunk Y tenemos a Dross fusionado con Luffy de Perú Oye, ¿cómo te ha ido en Perú allá, mi buen Dross? Allá sí, ¿hay piratas también o cómo está? Que comen palomas y no sé qué está pasando ¡No mames, güeyes! A ver, pues vamos acá, chavos Vamos con... Yo no quería venir Seguro que viste Vamos a hacer el concurso de baile oficial Acá de Dr. Goku Super Tenemos a Luffy A ver, a ver, ¿qué música te gusta, Luffy? A ver Luffy Super ¡Buen rock! ¡Buen rock! ¡Hecho sin rap! A ver, ¿está diciendo que es rapero o rock? No se ve que era rapero A ver, echate una canción siniestra ¡Siniestra! A ver, Armin A ver, Armin Pásale el micrófono, güey ¿Qué andas diciendo tú? A ver A ver ¿Qué anda diciendo ese güey? A ver Ángel Dross Que te eches una canción que esté siniestra ¡Perturradora! ¡Perturradora! Los siete raps más perturbadores de Capicaz de Fest Un rap de perquismo, a ver Un rap de perquismo, sí Un rap de perquismo, ¿viste? El Dross, ahí Este Llámame Luffy A ver, mi Tross Tross Versión peruano Fusionado con Luffy Una siniestra O sea, a ver Va una rolita acá Dedicada a un rap O algo así tienes acá Mi güey DJ DJ Kamikaze ¿Cómo se llama? ¿No es esa mierda? No No sé Ponte algo ahí Para el Dross A ver ¿Quién se rifa acá? ¡Tú cómo no es ese ritmo? ¡H Humans! Vámonos ¡Dónde tu es más! ¡Vámonos! ¡¡Apámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡ prochaine! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ya se me ocurrió como que hacerle su especial de preguntas y respuestas pero no es como que haya dicho ah si me sale la voz de Goku simplemente al tratar de invitarle ya es una parodia ya ¿tuvo alguna inspiración usted en algún personaje ya de YouTube o algo que admiraba para seguir esta carrera? de YouTube lo que pasa es que yo comencé antes de YouTube antes de que existiera YouTube ya tenía mi canal mi página de animaciones lo que hice fue adaptarme a YouTube entonces pues en cuanto a influencias de internet porque cuando no había mucho mucho material de internet cuando empecé a hacer animaciones estaba más que Killer Pollo estaba como Cartoon y y pues había páginas de animación en Latinoamérica había como una comunidad donde intercambiamos banners para hacernos promoción entre diversas diversas páginas de caricaturas Flash pero pero a lo mejor a lo mejor las caricaturas de Trino y Kissy Trino tenían una serie animada del Santos que salía en la página de Locomotion a lo mejor esa yo creo que fue la única referencia o ¿cómo se dice? pues influencia en cuanto a animaciones de internet porque pues en aquel entonces porque no había mucho la verdad obviamente si tengo muchas influencias de de caricaturas de Nickelodeon más que crecí pero de internet pues pocas o pocas gracias bueno Whatever lo conozco desde hace ya muchos años pero me escribió hace unos meses decíndome que quería hacer una serie animada entonces pues ya nos pusimos ahí a escribir Define y yo les cuento Define es quien le escribe las rolas y parodias y pues ya contactamos a Gao Ramos con quien he colaborado mucho últimamente para que sea el personaje de Betito que es el personaje principal y y pues ahí se dio también una voz que es Julio Monterrey que es el narco principal es así como Betito ¿cómo estás mijo? es como un apa pero más luchón y los de que parió también están haciendo ahí unos sicarios hay los que balancearon ahí al al pobre colombiano así que salió ahorita y pues si ahí va ahí va el primer capítulo pues se estrenó el sábado va bastante bien y el próximo sábado sale el segundo van a ser va a ser quincenal son diez capítulos el jueves grabamos yo por el pasado grabamos los los cinco capítulos del seis a diez y pues ahí va ahí va ahí va ¿cómo iniciaron esto de la animación? porque actualmente yo estoy aprendiendo por mi cuenta primero aprendí a dibujar aún está en el proceso y pues quiero aprender más y animar y pues su trabajo yo lo yo pienso que está muy bien hecho y quería preguntarle si ha estudiado alguna carrera en específico la verdad es que yo no estudié animación como vale yo comencé a moverle al flash cuando estaba en la preparatoria entonces comencé a hacer animaciones como muchos de de mis amigos de los profes etcétera y pues estudié diseño gráfico hacer diseño diseño gráfico ahí había algunos materiales de animación pero en realidad pues no no es como que haya aprendido muchas cosas nuevas ahí así que yo creo que que más bien pues depende de lo que quieras hacer ¿no? como yo me dediqué a escribir a hacer negocio todo pues simplemente ya lo sigo haciendo pero pues si quieres evocarte más a técnica de animación pues entender que me daría que uses una carrera de animación tal cual pero pues yo el mío fue un hobby que se convirtió en mi trabajo prácticamente muchas gracias sin hielo no no ni no no ni no no ni ni no ni 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 la segunda temporada de Grimes 4 está difícil, lo que pasa es que Grimes ha sido de la serie más elaborada en la que he trabajado igual la que leí con mi amigo de la cartel de los gorritos pero requería mucho presupuesto el presupuesto salió de la serie Azteca entonces nos dimos el lujo de invitar a actores de doblaje a estandoperos, a blogueros, a youtuberos y está difícil porque ahorita no tenemos mucho presupuesto y como que no tenían las suficientes vistas como para considerar seguir la serie aparte que Calvin, el de la tanga se fue a vivir a Alemania entonces pues tenemos que eliminarlo si quisiéramos seguir ahí la serie de Grimes es el problema igual y después, no sé, quién sabe que pasó quedó en coma ¿Cómo contrataron a Pedrito? ¿Cómo contrataron a Pedrito? a Pedrito Pedrito Sol fue muy amigo de Irreverente B entonces pues a él le gustó siempre lo que hacíamos obviamente como Irreverente B estaba financiado por Tegas pues siempre fue muy fácil contactarlo entonces él nunca nos cobró ni nada simplemente le gustaba lo que hacíamos y él le caía cuando le invitábamos hacer algo y yo y con todo gusto él siempre fue lo disfrazamos de lo que queríamos a él le valía siempre le le gustaba acoplarse a él el tutorial que traíamos de un Irreverente B como el Grimes en la serie que hice de Capitán del Dider que la disfracé como con un traje espacial en toda la vehicula pero es muy chido porque no soy persona en realidad Amigos de ahí incluso seguimos a la cobertura de Kamikaze Fest estamos con Rulo Barrera ¿Cómo estás Rulo? Excelente, muy bien aquí después de la conferencia de presentación ¿Es la primera vez que visitas Los Mochis? Sí, de hecho es la primera vez que visito Sinaloa en general ¿Cómo te trata el público? ¿Ya tuviste un tiempo ahí con el público también la firma de autógrafos? Sí, muy buena onda a todos bastante chido, tranquilo bastante bien Para la gente que no conoce ¿Cómo fue tu comienzo con la animación? ¿Podrías contar brevemente cómo comenzó todo? Sí, pues yo empecé pues hace ya como 13, 14 años cuando tenía como 16, 17 años pues yo empecé con mi página de internet que empecé con un amigo ahí todavía no existía YouTube entonces lo que hacíamos era pues subir nuestras animaciones con su precarga ahí había como una comunidad de flacheros en ese entonces de animadores entonces lo que hacíamos era intercambiar banners para promocionarnos entre nosotros estaba en México pues el más fuerte era Killer Pollo yo creo ¿no? el popular Huevo Cartoon y pues varias páginas ahí en las que intercambiamos nuestras buenas para promocionarnos luego llegó YouTube y pues me adapté a YouTube ¿no? con mi canal y pues fue evolucionando en YouTube has formado parte de varios proyectos ¿cómo ha sido colaborar por ejemplo cuando estuviste en Irren TV? o también en otros proyectos con otros amigos pues muy padre este pues en Irren TV fue como muy chido tener a tu disposición como equipo toda la comunidad de YouTube ahí encerrada en un en una casa y haciendo voces de tus de lo que escribías y colaborando en en cuanto a aviones también entonces trayendo gente como Pedrito Sol a hacer el ridículo con nosotros pues estaba muy chido y te pagaban por hacer lo que quisieras entonces pues pues Irren TV pues fue fue una etapa muy chida ¿no? en cuanto a eso del proceso de creación de la animación ¿qué es lo que más disfrutas? pues escribir yo creo obviamente el proceso final ya de de tenerlo ya armado armarlo en Premiere ya para mandarlo pues se siente muy chido la animación es un poco tediosa ¿no? pero pero yo creo que escribir y grabar voces también es divertido has colaborado pues con Ricardo Silva con Gabo Ramos recientemente ¿con qué actores de doblaje o quizás youtubers tienes en mente para hacer algunas voces ahí en animaciones? ¿el futuro? en el futuro claro pues pues no sé bro ya he colaborado con tantos que que no sé quién falte ¿no? que quiera pero pues no sé la verdad este pues he colaborado con Sid Vela con los que parió con 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 de doblaje Ricardo Silva Humberto Vélez Gabriel Chávez Juan Carralero entonces pues pues supongo que estaría chido colaborar con con este Carlos segundo que lo acabo de conocer y nos llevamos muy bien ya está fuimos a a comer y todo entonces pues a lo mejor con él estaría chido ¿no? Y para Niño Güero Studios ¿Qué planes tienes a futuro en este 2017? Pues ahorita Tratar de darlo a conocer Mediante el canal de Whatever Con la serie del cartel de los burritos Que van a ser 10 capítulos En total se estrenó apenas el primero Y pues le fue bastante bien Entonces yo creo que Pues hacer crecer el canal va bastante bien Lleva dos años, no lleva mucho tiempo Pero pues ahí va, ya lleva 330 y tantos mil suscriptores Entonces pues ya, ahí la lleva Ojalá salga algún proyecto Para Pues ojalá si se pudiera para Netflix O algo así, pues sería lo mejor Ojalá que se pueda en algún futuro Y antes de despedirnos ¿Podrías mandarnos un saludo al público de Game Crew? Haciendo las voces de algunos personajes De Doctor Roku ¡Saluditos a todos los del Game Crew! ¡Cómo no! ¡El de la pita, cómo no! ¡Saluditos chavos! El Game Crew, chavos Suscríbanse, cómo no Bueno, muchas gracias